¡Regina! ¡Regina! ¡Cuéntame un cuento! ¡Hoy estuve en un castillo! ¡Sí! José Juan y yo estábamos jugando en el parque cuando de pronto... ¡Necesitamos consejeros reales inmediatamente! ¡Ustedes! ¡Se han reído de nuestro reino! ¡Los consejeros! ¡Nos han llamado pulcérrimos! ¡Nosotros! ¡Hablo del rey del otro lado del río! ¡Su irreverente burla nos hará rivales por siempre! ¡Más pulcérrimos será él! ¿Y eso qué significa? ¡No sé! Pero ustedes son mis nuevos consejeros, ¿no? ¡Aconsejenme! ¡Mi primer consejo es buscar un diccionario! ¡Jamás! ¡A mi reino no entrarán nunca esos artefactos! ¡Dicen que sirve para matar burros! ¡Y yo adoro a esos animalitos! ¡Un diccionario es un libro! ¿Eh? Pues manden inmediatamente un emisario a buscar un diccionario. Entonces, ¿qué quiere decir pulcérrimos? ¡Eso lleva su tiempito! ¿Cuánto? ¡Está gordo! ¡Yo no me leo esto ni en un año! ¡Ni hablar! ¡Me han dicho pulcérrimos! ¡Y eso me suena a puercos! ¡A preparar la guerra! ¡Si de algo estoy orgulloso! ¡Es de la higiene de mi reino! ¡Este diccionario no sirve! ¡Mira! ¡Todas las palabras empiezan con A! ¡A sus puestos! ¡Mira! ¡Aquí hay una con B! ¡Bata! ¡Batacazo! ¡Batahola! ¡Ahora la cogieron con la B! ¡Está por orden alfabético! ¡PREPARADOS! 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 ¡Perodenos! ¡Aunque sea un chancecito! ¡PREPARADOS! ¡La P! ¡La P! Pero como hay palabras que empiezan con P... Se puede buscar también por la segunda letra. La segunda es la U. ¡Pu! Ahora la L. ¡Pulposo pulque! ¡Pulquérrimo! ¡Fuego! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Aquí está! ¡Pulquérrimo! ¡Superlativo de pulcro! O sea, muy limpio y aseado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! ¡Alto! Ya sabía yo que el rey del otro lado del río es muy honrado y corro a estrechar su mano como siempre ha sido. Y este libro merece estar en el mejor sitio de mi reino. El rey estaba tan agradecido que hasta nos trajo en carroza y todo. Lástima que nos tuvo que dejar en el parque porque esta calle es muy estrecha. ¡Pero qué carruaje, abuela! Parece que ya es hora de dormir. ¡Hasta mañana! En la luna de una iguana resultó que era marciana que como llegué a la luna tú no has visto esa llagruma ¡Felina! ¡Qué exagerada! ¿Y entonces qué más pasó? Juan Candela antes jugaba dominó con mi papá Un día trajo más ¡Qué disuelvo! ¡Rabia al agua! ¡Felina! ¡Qué exagerada!